A veces en el afán de poner bonito nuestro jardín, acabamos por hacer cosas que más bien son contraproducentes y quiero evitarte este tipo de problemas. Por eso hoy te traigo tres errores que posiblemente estés cometiendo y que pueden afectar la salud de tu jardín. Comenzamos con un clásico y es que uno de los errores más comunes es regar de formas inadecuadas. Número uno es hacer riegos a horas inadecuadas. Mucho se habla sobre hacer el riego correcto, que hay que regar hasta que el sustrato está perfectamente seco, para esto metes un palito en la maceta y se está bien sequito cuando salga el palito, entonces ya puedes regar de nuevo y si no, pues te esperas. Eso es el truco que todo mundo sabe. Pero poco se habla de cuál es la hora óptima para regar tu suculenta. Y es que te traigo este saber, que las suculentas son parte de un grupo de plantas conocido como plantas cam. ¿El para qué cosa de quién? Plantas cam, que significa el metabolismo ácido de las cresulaces y o cactáceas, dependiendo a quién le preguntes. Que entre otras características, la que ahora nos interesa, es que ellas están como más activas de noche. Ellas van a aprovechar de hidratarse de noche. Así que si sos de esas personas ocupadas, que siempre quiere alargar los riegos lo más posible, porque no tiene tanto tiempo, te recomiendo intentar regarlas de noche y vas a ver que tus suculentas le sacan el máximo provecho a esos riegos. Ahora, la peor hora es al mediodía o las horas de más calor. Porque si vos le aplicas agua a las raíces a esa hora, va a sufrir un cambio de temperatura demasiado brusco. Entonces esto puede ser contraproducente. Ya si me decís, ay, pero es que yo trabajo de noche, no tengo tiempo, o sea, a esa hora ni siquiera estoy a mi casa. Pues siempre tenés la opción de hacerlo en la mañana. Lo importante es buscar esas horas más frescas para que este cambio de temperatura no le vaya a perjudicar a las plantas. Que por cierto, las orquídeas también entran en este grupo de plantas camas. Así que si también tenés orquídeas, este consejo también les aplica. Por cierto, me presento, soy Yor. Y saben, esta semana hubo caos en el jardín. ¿Por qué Molly Berto dice que quiere ganar más sueldo que la Sofía? Porque dice que él tiene más tiempo de estar en el canal. Mientras que Sofía alega que ella también es parte importante de este canal. Y asegura que su base de fans está creciendo muy rápido. Y que por el contrario, ella debería ganar más que él. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberían ganar igual? ¿O creen que alguno de ellos debería ganar más salario? Esto es una falta de respeto. Un atropello. Un atropello, dije. ¿Cómo es posible que siendo yo la estrella de este canal y todavía se lo cuestione? Pues yo no solo aporto al canal, sino que también a la casa. Porque la comida que me como la convierto en ricos huevitos. Y vos solo la convertís en... Eso sí, no te lo voy a discutir, Sofía. Punto para la Sofía. Por cierto, ¿qué es un salario? Número 2. La iluminación a lo largo del año. Sí, ya sé que suena un poco confuso, pero ahorita va a tener sentido. Pasa y resulta que uno sabe que hay suculentas que les gusta el sol de todo el día. Hay otras que solo les gusta el sol de la mañana y así. Pues una cosa que a veces a uno se le olvida es que el sol durante el año cambia de posición constantemente. Por tanto, en nuestro jardín la incidencia de la luz natural también va variando. De tal modo que hay zonas del jardín que recibe más luz en una época del año que en otra. Entonces toca como mover un poco las suculentas para adaptarnos a esto. O también que hay épocas donde hay más horas de luz natural. Porque como sabes, la tierra gira con una inclinación de 23 grados en relación de sus polos y por eso el sol no es igual para todos. Y claro que la tierra gira alrededor del sol, por lo que según sea la época del año va a estar en un punto o en otro. Y justamente esos 23 grados de inclinación son los que provocan que en algunas épocas del año tengamos más sol que en otras y también con un ángulo diferente. A esto es a lo que llamamos estaciones. Nadie te pregunto eso, Moliberto. Por lo que es de esperar que tu estante de plantas no reciba la misma cantidad de luz en invierno que en verano. Por lo que sería recomendable mover tus suculentas de lugar de vez en cuando para asegurarte que tengan una cantidad de luz adecuada. Ya sea porque ya entró el verano y reciben demasiada luz o porque entró el invierno y no están recibiendo suficiente. Es posible que en estas épocas veas que tus suculentas varían en su aspecto porque ya no tienen esos colores brillantes y bonitos que tenían cuando las compraste o en otras épocas del año. Entonces uno empieza a preocuparse y a tomar medidas que muy por el contrario pueden perjudicar a la planta. Lo más común es ponerse a cambiarles el sustrato para ver capaz que están desnutridas y que no sé qué. Pero esto a veces puede ser que desmerezcan porque se estresan mucho y empiezan que eso de estarlas desvistiendo a cada rato digamos lo estresa las raíces. O también si las estás moviendo demasiadas veces de lugar probando como diferentes lugares del jardín. Esto también las puede estresar en el mal sentido. O sea cuando se ponen de colores bonitos se estresan. Pero este otro tipo de estrés digamos que es llevarlo más al extremo en donde ya empiezan que se debilitan, sus hojas crecen como con menos brillo, con menos fuerza, más pequeñas. Estas son señales de que una suculenta está débil. Así que mi recomendación es que te fijes durante el año cómo va variando el sol y cómo esto afecta a tus suculentas. Para siempre saber si es una cuestión normal, ambiental y te ahorres andar haciendo cosas extra que como ya dije pueden ser malas para la planta. Yo siempre les doy el ejemplo de los eoniums que estos tienden a reposar en verano, o sea en las épocas de calor. Y cuando reposan las plantas desmerecen mucho mucho. Y mucha gente cree que es porque se están muriendo entonces las empiezan a trasplantar, las abonan, las riegan. Y esto solo empeora la situación de la planta y muchas veces no es que a la planta le pasara nada sino que ese exceso de cuidados es la que finalmente... Número 3. No prestarle suficiente atención al sustrato. Porque a veces en la emoción de comprar plantas a veces se nos olvida que el sustrato también merece atención. Y yo siempre digo que cuando tenés un buen sustrato ya tenés la mitad del trabajo hecho. Porque él se va a asegurar de que la hidratación sea correcta, que drene correctamente y no se guarde mucha humedad. Y que también transporte los nutrientes a la planta. Generalmente un buen sustrato se reconoce cuando lo apretas mucho mucho y lo soltas. Debería soltarse con facilidad. Si ves que se queda compactado es que necesita más material drenante. Esa es como la característica principal. De todas maneras yo ya tengo un video bien completo donde te explico cómo hacer un sustrato que sea como adecuado para tu jardín. Porque como en ese mismo video explico hay muchas variables que pueden hacer que necesites como variaciones en tu sustrato. Así que te lo voy a dejar en la descripción así como hago siempre por si te interesa. Y después me contás qué tal. A mí no solamente es cuestión de que el sustrato sea adecuado sino que además de que los trasplantes sean oportunos. Porque por muy bien hecho que esté tu sustrato si lo dejas estar demasiado tiempo se va a compactar. O sea que se va a poner duro 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 y eso es muy perjudicial para las plantas. Yo por lo general a las suculentas les hago los trasplantes una o dos veces al año según vea. Y para los cactus tipo una vez al año o una vez cada dos años también según vea. Porque el sustrato eventualmente se empobrece. No es como en el hábitat natural que el sustrato se va enriqueciendo con la materia inerte que le cae. Sino que el sustrato de nuestras plantas tiene una nutrición que es finita. Así que hay que estarlo cambiando. La otra opción es abonar tipo una vez o dos veces al año. Pero nuevamente una vez que este se compacta sí ya sí o sí tenés que reemplazarlo. Los síntomas que puede provocar un sustrato compactado es que las nuevas hojas crezcan demasiado pequeñas. La planta pierda brillo. Que en general se debilite. Se ve más opaca, más triste, detiene su crecimiento, deja de reproducirse. Y obviamente las raíces no se logran abrir paso en un sustrato que está muy compacto. Recordemos que las plantas constantemente están creando nuevas raíces. Y si esto sucede, lógicamente también va a ser más incapaz de adquirir nutrientes e hidratación. Así que por más que la abones y la regues, posiblemente aún así va a seguir desmereciendo, desmereciendo hasta que un buen día. Bonus. Este puede que sea obvio o tal vez no, pero es comprar plantas que son muy difíciles de cuidar. O sea, ¿cómo así? No se supone que las suculentas son fáciles. Pues algunas sí y algunas no. Pasa que las llamadas suculentas de colección, esas que por lo general son más caras y también se encuentran unas tan bonitas que a veces es bien difícil resistirse. A veces son caras por una razón que en realidad nos dice todo. Y es que son plantas que no se dan tan fácilmente. O sea, que son de lento crecimiento o son difíciles de propagar. Y que muchas veces no están bien adaptadas a nuestro clima. Esas te exigen como mayor conocimiento y comprensión de las plantas para poderles dar como los cuidados que realmente necesitan. Y es justamente por este tipo de plantas que mucha gente desiste porque creen que no les está funcionando. Creen que las plantas no son lo suyo. Pero en realidad son plantas que exigen más cuidados. Entonces te recomiendo que si no sos como muy diestro todavía en las plantas, mejor inclínate por esas que son económicas. No solo porque eso te va a reducir los costos, porque obviamente uno va a perder plantas en el proceso de aprendizaje. Sino porque además eso también significa que están bien adaptadas a tu clima y que a los cultivadores se les dan tan bien que prefieren bajarlas de precio para poder irlas vendiendo. Así que mejor aprende primero con las que son económicas y comunes, porque esas van a necesitar menos trabajo. Mismamente si querés un jardín y no tenés tiempo, igual te recomiendo inclinarte por estas plantas económicas. Porque te van como a tolerar mejor los olvidos y los descuidos. Obviamente yo tengo mi propia lista de las suculentas que te recomiendo para esos casos que como siempre te dejo en la descripción. Y otra lista que es solo de cactus. Así que contame qué te parecieron estos consejos, los sabías, no los sabías, qué le agregarías, tenés dudas, consejos, sugerencias. Ya sabes que yo siempre estoy pendiente de los comentarios, así que por ahí me los puedes dejar. Agradezco mucho que hayas llegado hasta acá y te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Ayúdame con un comentario, eso es de mucho apoyo para el canal. Y si recién me conociste, te cuento que acá todas las semanas tenemos chismecito semanal. Esta semana toca mucha actualización del jardín. Por ejemplo, este cactus navideño que dio su primera flor de su vida. Este gato que duerme bien feo, mira qué raro. Yo ya estaba por sacudirlo para ver qué onda, pero no todo está gorda. Solo es un gato que duerme muy feo. Además, este aquí vería Dionysus que estaba batallando desde hace tiempo con un hongo foliar. Y mira la sorpresa que me dio, le está saliendo como otro ápice de crecimiento. Yo creo que se va a hacer bicefala. No sé vos qué opinas con tu ojito experto. Y tengo también estas suculentas que ya están pidiendo piedad. Y pues no sé, tal vez ahí en un videito les hacemos un trasplante así bien completo. Ay, mira cómo va el Romualdo Jr. ¿Se acuerdan? Que le sacamos un bebecito a Romualdo. Pues ya dio raicitas. Mira qué pecado, esas raices tan chafatetas. Pero ya es suficiente para que sea merecedora de su propia maceta. Y a partir de acá ya le voy a hacer sus riegos con normalidad. Ya saben, cuando el sustrato se seca toca riego nuevamente y así. Y acá tenemos a la orgullosa madre. O padre, no sé. Y bueno, con la disputa de Moliberto y Sofía habían declarado huelga de hambre hasta que se aclarara el asunto de la brecha salarial. Pero les dio un tomate picado que es su comida favorita en el mundo mundial. Y pues bien rapidito se les olvidó la huelga. Me hace gracia que la Sofía siempre le echa el cuerpecito a Moliberto como para apartarlo y acaparar más comida. Y él ahí como de oh. Ni modo Moliberto, como dicen, este mundo es de los vivos. Ay, miren qué raro este regalo que me hicieron. Es un payaso bien creepy. ¿Qué opinan? ¿Está raro? ¿Será que me están haciendo brujería? ¿O solo es un regalo extraño? Lo mantendremos vigilado. Ahora sí, nos vemos la otra semana.